¡Bienvenidos a CanComics! Hoy vamos a reseñar los X-Force de Kyle y Josh con dibujazo de Clayton Crane Y en el caso del segundo vamos a tener también a Gabriel de Loto Y bueno, otros dibujantes más que están chulos pero que no van a ser tan importantes en esta colección O tan impactantes como el caso de Gabriel de Loto Antes de hablaros un poquito de X-Force os quiero poner un poquito en contexto Porque esto viene del complejo de MSI Ese famoso crossover mutante de los 2000 que nos devolvía un poquito esos cruces editoriales de las distintas colecciones mutantes Que venían un poco a rebufo de todo lo que pasó con Dinastía de M, con la Bruja Escarlata, con su Nomas mutante Donde la población mutante se vio reducida a apenas unos pocos cientos de mutantes Y aquí teníamos, ahí estaban pues los X-Men a su rollo en la Academia de Xavier Y de repente tienen que acudir a un lugar donde al parecer como veis han quemado un pueblo entero Donde han arrasado prácticamente toda la zona Y una fuerte señal del primer nacimiento mutante desde esa criba tantocha que hizo la Bruja Escarlata Y entonces aquí vamos a tener unos villanos que son los Purificadores Que entrando un poquito, en este caso un poco en spoilers Si no habéis leído complejos de MSI Pero es importante que lo entendáis Para saber un poco los radicales que van a ser los integrantes de este grupo de X-Force Los Purificadores básicamente lo que hicieron fue incendiar un hospital de Neonator O sea, quemaron vivos a un montón de niños Porque en teoría entre uno de ellos estaba ese nuevo MSI Mutante, esa niña en este caso llamada Hope La cual iba a traer como su propio nombre indica la esperanza al mundo de los mutantes Después de todo lo que ocurre aquí Que no quiero entrar mucho en detalles Pero tenemos a Cable, tenemos a Visho por ahí involucrados un poco Veremos que van a pasar una serie de movidas Han muerto también muchos alumnos mutantes Y vamos que estamos en un momento dentro del mundillo de los X-Men Donde están un poquito hasta los cojones de estar a la defensiva Y de que les pasen por encima Entonces Ciclope, que aquí ya se le empieza a ir un poquito la pinza Y tenemos ya ese Ciclope que veríamos un poquito más Ya radicalizado del todo en lo que son los X-Men de Bendis Pues forma un grupo X-Force Con los integrantes, uno de los más violentos Dentro de este elenco de personajes mutantes Donde como no, van a estar liderados por los Vezno Tendremos también a Sendero de Guerra Vamos a tener también a X-23 Tendremos más adelante a Arcángel En su vertiente apocalipsiana Y otros miembros más que van a ir apareciendo por aquí ¿Y qué van a hacer? Pues básicamente antes de que esos purificadores vuelvan a atacar Vuelvan a hacer un genocidio como ese que hicieron O vayan a por los más débiles a quemar los vivos como hicieron Los van a enviar a arrasar a esta unidad de purificadores Entonces lo que vamos a tener aquí Va a ser una colección sumamente violenta Donde tendremos pues esas Black Ops, esas operaciones encubiertas Donde ellos se van a anticipar a los movimientos de sus enemigos Y van a ir a reventarlos Pero reventarlos divierta O sea, aquí vamos a tener sangre a Borbotones Vamos a tener personajes que van a perder su humanidad Ya que van a acabar con la vida de muchísima gente Lo cual no es habitual Ya que los X-Men no dejan de ser una suerte de héroes Que no matan Y aquí vamos a ver que por lo menos los integrantes de este grupo Pues sí que lo van a hacer Y de forma muy brutal Tendremos el dibujo de Clayton Crane Que a mí me encanta Es estilo 3D oscuro En ocasiones demasiado oscuro En este primer tomo no pasa tanto Pero en el segundo sí que vamos a ver Que incluso se pasan demasiado Le tendrían que haber metido un poquito de brillo Porque hay una serie de combates que es que ni te enteras Y bueno, se enfrentarán a distintas amenazas Como os digo, todo con esos purificadores Un poco como enemigo a batir Habrá pequeñas historieticas cortas Que van a desarrollar algún que otro personaje Lo veis no, como no Ya que es uno de los personajes fetiches Donde aquí veremos a otros dibujantes Que la verdad que están geniales también Tendremos también un fuerte protagonismo Y un poco de desarrollo En los personajes de Sendero de Guerra De Loba Venenosa Que también es otro de los miembros De este nuevo grupo de X-Force Y de X-23 Van a ser un poquito Los que van a tener un poquito Más de desarrollo Luego, entre medias de estos dos tomos Que esto probablemente muchos no lo sepáis Aunque el propio cómic te lo indica Justo al final te dicen Que continúa en la guerra del Mesías Este material no viene incluido En estos dos tomos en los que en principio Estaba toda la salida regular Así que os voy a hablar un poquito De la guerra del Mesías Para que la tengáis en cuenta También esta historia que habéis visto por aquí Un poco con un estilo cartoon diferente Esto va a estar muy bien Sobre todo para este segundo arco Donde veremos una historia Que nos va a retrotar Al antiguo Imperio Romano Donde este personaje de aquí Va a idolatrar a una especie De mutante mujer primigenio Que va a ser muy importante Luego más adelante Vamos con lo El... ¿Dónde lo tengo? La guerra del Mesías ¿Vale? Esto es lo que está entre medias O sea, después del primer tomo Va a ocurrir algo Que va a hilar un poco Con todo esto de complejo de Mesías Están buscando a Cable Que ha desaparecido con Hope A través del tiempo La localizan Y los van a enviar a una misión Como veis El mismo equipo creativo Kyle Joss Tendremos también a Keaton Kray Tenemos a Olivetti Que también me encanta como dibuja Y a Zilciensky Que es el guionista De la colección De la serie regular de Cable De aquella época O sea, aquí tenemos Otro pequeño cruce Que sí que está bien hecho En los tomos de X4 Porque realmente Tú ves que desaparecen Y luego en el tomo 2 Vuelven a aparecer Sí que es un poco rara Las conversaciones que tienen Si no tenéis el contexto De este come Porque no vais a saber Que ha pasado En ese... Para ellos han sido segundos Pero aquí han pasado muchas cosas Y además también van a ir apareciendo Después de este teletransporte A través del tiempo En distintos lugares Y eso va a afectar un poco A la trama En este segundo tomo Y aquí básicamente La guerra del mesías Pues lo que tenemos Es a Bishop Yendo a cazar a Cable A través del tiempo Y los miembros de X4 Los mismos que hemos tenido En esta colección Bueno, también tenemos a Elixir Un personaje súper interesante Que es un poco el sanador Del grupo El único que no se mancha las manos Aunque bueno Eso entre comillas Y tendremos a Deadpool También por aquí Y una aventurilla Bastante curiosa Con... Como si fuera Parte realmente De la colección de los X4 Ya que es otra misión más Pero en este caso Con ese cruce Con Cable Y con el dibujo De Olivetti Que es que me flipa O sea, fijaos que chulada Donde se enfrentarán A Discordia Que no deja de ser Una especie De clon Como tuvimos Con Madeline Prior Y con Jean Grey Una especie de clon maligno De Cable Bastante chula Esta misióncilla Y como os digo Está bien si la conseguís Porque vais a tener Un poquito Más de contexto Sobre la colección Pero si no Tampoco os perdéis mucho Más allá de Como os digo Algunas conversaciones Que no se puedan entender Y vamos ya Con el tomo 2 ¿Vale? Donde aquí ya cerraría todo Y aquí en este tomo 2 Va a estallar un poco Esa trama que os he dicho Del Imperio Romano Con esa mujer ¿Veis? Aquí vuelven a aparecer Y dices Si no te han leído nada Pues no sabes De dónde vienen Y es eso En la guerra del Mesías ¿Vale? Que yo no sé este material Como estará ahora mismo Para conseguirlo Una serie Macarreo puro Violencia Entretenimiento puro y duro Tramas que están chulas Más o menos Un poco los conflictos Que plantean Pero que tampoco Os van a volar la cabeza Tampoco van a contribuir mucho Al lore de los personajes Más allá de que Como os digo Muchos de ellos Que a lo mejor No se habían manchado Tanto las manos Pues después de esto Van a quedar marcados Y esto sí que va a afectar A futuras colecciones Que veremos Sobre todo Entre los miembros más jóvenes Como pueden ser por ejemplo X-23 Y una colección chula Bastante molona Un poco recuperando Esos conceptos locos noventeros Pero un poco mejor narrados Y con un dibujo Que como os digo A mí me encanta Pero tiene esas carencias A veces con el tema De la excesiva oscuridad O el excesivo dark and gritty Que vemos aquí Pero en definitiva Una colección Bastante entretenida Y a mí me ha gustado Y sí que quería añadir Al final del todo Vamos a tener Una miniserie Protagonizada Por Lobezno Y Domino Que va a tener Dibujo de Gabriel de Loto Que es espectacular O sea me hubiera encantado Que este dibujo Hubiera sido Creighton Grey me gusta Pero es que Gabriel de Loto Me gusta mucho más Y tiene un poco Ese contrapunto De darle más La luminosidad justa Para tener ese estilo Oscuro tan chulo Pero a la vez Que se entienda Mucho más la acción Que se vea mucho más todo Y bueno Como su propio nos indica Sexo y violencia Pues aquí vamos a tener Violencia y sexo Entre Lobezno y Domino Y eso no tiene más O sea es un rollo En el que digamos Que van a haber Un enfrentamiento Ante la mano Y un grupo de asesinos Y ellos van a estar Un poco por medio Un botín también ahí Que Domino se va a hacer Con él Y bueno Una serie de movidas Que van a pasar por ahí Pero básicamente El dibujo es brutal O sea me flipa Este dibujo Y eso Hostias Sangre Y sexo Entre estos dos personajes Y luego al final del todo Hay dos pequeños numeritos Que tampoco aportan mucho Pero bueno Aquí están Con Lobezno En una misióncilla En la que se va a enfrentar A distintos miembros De Hydra Y otra Protagonizada por Deadpool Que parece que está De becario de los X-Men Como podemos ver En la segunda peli De Deadpool Que pues tiene una misióncilla Tanto chorronesca Con todo el contexto También de Utopía ¿Vale? Y otra cosa Que quería destacar Son estas portadas Que esto vamos Es dos milereo puro Porque fijaos un poco En las portadas Que adaptó Greyton Grey Que están todas basadas En portadas de películas De los Boys Entrevista con el vampiro Vamos a ver también Por aquí Abierto hasta el amanecer Blade Underworld Mola mucho Si has vivido todo esto Drácula Porque te va a recordar mucho A ese tipo de película Porque tanto disfrutamos De crío Y de no tan crío Ahora O sea que Aquí tendríamos Lo que yo considero Que sería Toda la colección completa De X-Force Añadiendo Esta guerra del Mesías Y nada Si os apetece algo Para leer con el cerebro apagado Disfrutar Y ver mucha sangre Y mucha violencia De personajes Que son bastante molones Pues esta es vuestra serie Y si no Pues hay otras cosas Más interesantes Así que nada Un buen like Si os ha gustado Si os ha gustado Suscribidos Si no estéis suscritos Si os venís más arriba Si os ha sido miembros De la verdad Pantanay Y no os preguntan Que coméis Con más cintas Más directos Más emociones Más cositas Hasta luego